Voy a quitarle al corazón Con tantos armientos Que se quedaron del amor que ayer te di Si volverán a florecer los sentimientos Volveré a decir que amo por ahí Voy a embragarme con el néctar de uvas nuevas Voy a tratar de ser feliz Pero sin ti Si un pecado y una penitencia llevas Fue pecado capital dejarme así ¿Qué mala fuiste? Me trajiste penas con tu amor Te vas ahora, pecadora, a repartir dolor ¿Qué mala fuiste? Me trajiste penas con tu amor Te vas ahora, pecadora, a repartir dolor Voy a alabar con otros besos tu recuerdo Hoy, quiero amnesia para no pensar en ti Si, hoy de rabia y de dolor mi alma muerdo No supiste valorar lo que te di Voy a embriagarme con el néctar de uvas nuevas Voy a tratar de ser feliz Pero sin ti Si, un pecado y una penitencia llevas Fue pecado capital dejarme así ¿Qué mala fuiste? Me trajiste penas con tu amor Te vas ahora, pecadora, a repartir dolor ¿Qué mala, mala? Me trajiste penas con tu amor Te vas ahora, pecadora, a repartir dolor Qué mala, mala, mala fuiste Me trajiste penas con tu amor Te vas ahora, pecadora, a repartir dolor Qué mala, 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 mala fuiste Me trajiste penas con tu amor Te vas ahora, pecador, a repartir dolor Te vas ahora, pecador, a repartir dolor